Yo hice esto hace como dos años creo o más y me acuerdo que mi respuesta fue como que estoy de acuerdo con lo que dije dije que era una persona cambiante o algo así pero como todos como que podría dar una respuesta hoy podría dar una respuesta mañana y eso una persona maleable fluyendo no sé eso mismo pienso y una persona en constante crecimiento